Hola, soy América Selsin Hernández Grimaldo, soy estudiante de la Escuela Normal de Anaucalpan, participando en Serendipiti. ¿Cómo llegó a mí este libro? Quiero compartirles un ejemplar de Marco Susack, titulado Ladrona de Libros. Este libro llega a mí a través de una de las muchas recomendaciones que me ha hecho mi sobrina, y bueno, quiero darme la oportunidad de leer la reseña. Era así una vez un pueblo donde las noches eran largas, y la muerte contaba su propia historia. En el pueblo vivía una niña que quería leer, un hombre que tocaba el acordeón, y un joven judío que escribía cuentos hermosos, para escapar del horror de la guerra. Al cabo de un tiempo, la niña se convirtió en una ladrona que robaba libros y regalaba palabras. Con estas, se escribió una historia hermosa y cruel, que ahora ya es una novela inolvidable. Bien, este ejemplar tiene una opinión de New York Times, y dice, Brillante es el tipo de libro que te cambia la vida. Esta historia está situada en un escenario de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, la narración es muy profunda que te hace sentir realmente lo que vivía una familia en estos tiempos. Te invito a que la leas. Gracias.